Seguimos presentando a los comercios que participan de la promoción Comprá en Don Torcuato y Ganate un Cero Kilómetro que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Profesionales de Don Torcuato Ahora vamos a conocer a El Raviolito, tradicional comercio de Don Torcuato Comprá en Don Torcuato y Ganate un Cero Kilómetro Prestá atención y hace tus compras en los comercios adheridos a esta increíble promoción Organiza la Cámara de Comercio, Industria y Profesionales de la Ciudad de Don Torcuato con el oficio de CAME, Plan D y el Municipio de Tigre Bueno Oscar, El Raviolito Comercio ya con casi 40 años aquí en Don Torcuato participando de esta promoción que organiza la Cámara de Comercio de aquí de Don Torcuato El que compre en los comercios adheridos tiene la posibilidad de llevarse un cero kilómetro ¿Qué promoción Oscar? Sí, la verdad que muy buena y realmente todos los clientes se la merecen Ojalá pudiéramos comprar bonos para que se saquen todos los clientes pero no es así, tiene que ser un sorteo La promoción la vamos a hacer a base de una compra mínima de 200 pesos de lunes a sábado Es decir que los clientes que ven aquí al Raviolito de lunes a sábado y compren de 200 pesos para arriba se lleva la posibilidad de un cero kilómetro completando los datos, mostramos aquí después vamos a afirmar bien esta promoción increíble que realiza la Cámara de Comercio de Don Torcuato Exacto, sí, es así Es algo que realmente se merecen los clientes una atención para ellos porque ellos vienen a comprar todo el año que menos, ¿no? Por supuesto, y bueno, vamos a comentarle muchos te conocen Oscar, a vos, al Raviolito quizás hay algún despistado que no conozca ¿Qué es lo que ofrecen aquí, en este lugar? Bueno, acá es un negocio de pastas frescas hay de todos, hay algo que agregado a la pasta fresca pero tenés ravioles, capelletti, añolotti, tortelletti raviolones, tenés de todo tenés sorrentino de muselera y jamón sorrentino de salmón también que para aquellos gustos que les gusta el salmón tienen su posibilidad de comprarlo, ¿no? Me han dicho que son riquísimos y siempre con excelente calidad Ah, sí, siempre tratamos ya llevamos 39 años acá como vos lo comentaste así que es toda una historia del Raviolito Bueno, venir de lunes a sábados al Raviolito para participar del sorteo por el Cero Kilómetro nos despedimos diciendo bien las direcciones del lugar Sí, bueno, el Raviolito como todos, muchos saben está en dos lugares Avenida Alvear 1716 y Avenida Alvear 423 Bueno, muchas gracias y bueno, felicitaciones por participar y poder obsequiarle a tus clientes la posibilidad quizás de ganarse un cero kilómetro Ojalá que sea el comercio que dé beneficio a un cliente que diga, bueno, compré un Raviolito y saqué el coche serí favorecida con el coche